un incierto apoyo a la amnistía a cambio de que les aseguren los cargos que quieren, sino también y sobre todo una medida necesaria para impedir que Daniel Ortega y el FSLN tengan en las instituciones fichas dóciles o manipulables puestas por el mismo o por la misma, entre comillas, oposición, como ocurre en la Asamblea Nacional con los diputados de la ALN. Sigue diciendo el diario La Prensa, a nuestro juicio en las negociaciones con el FSLN, la oposición debe apuntar a conseguir al menos que de los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral tres sean elegidos de entre los propuestos por el Partido Gubernamental, tres de los representados por la oposición y el séptimo un independiente que mantenga el balance en las decisiones del Poder Legislativo y vele por la honradez y transparencia de sus decisiones. Pero sigue diciendo el diario, si uno de los tres propuestos por la oposición fuese del ALN, lo más probable es que se sumaría a los orteguistas en las decisiones de mayor importancia como hacen sus diputados en la Asamblea Nacional. En tal caso, no habría balance en el Consejo Supremo Electoral. Este seguiría dominado por el orteguismo y lo que es peor, gracias a la estupidez de la misma oposición. Así concluye el editorial del diario La Prensa. Todos deben estar seguros que el PLC y sus aliados están abiertos a negociar con el espíritu de nación y no de repartición de puestos mirando hacia el futuro con base a las elecciones del pasado y con la fe en Dios de que los días del orteguismo están contados. Por eso, mis amigos, en esta semana decidimos dejar a un lado nuestras oficinas con aire acondicionado y decidimos recorrer el interior de nuestro país, visitar a nuestras hermosísimas regiones. Iniciamos en nuestra región autónoma del Atlántico Sur. Van a ver ustedes ese recorrido, ese conversar, esa manifestación de nuestra gente, esas bellezas que muchísimos aquí en Managua no han visto ni se lo imaginan. Vamos a tener en ese Arnoldo hablando con su pueblo, Arnoldo conversando, Arnoldo manifestándose. Mis amigos, vean, para que de esa manera juntos todos podamos decir Nicaragua, levántate y anda en los brazos de tus hijos. Buenos días y que Dios nos bendiga. ¡Arnoldo! 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 Recorrido del doctor Arnoldo Alemán por la región autónoma del Atlántico Sur. El Rama se encuentra ubicado en la región autónoma del Atlántico Sur, a 294 kilómetros de Managua. Fue fundado el 28 de diciembre del año 1910. Cuenta con una población aproximada de 52.482 habitantes. Este municipio toma su nombre del pueblo indígena Rama y es una vía de comunicación importantísima en nuestro país, ya que se encuentra ubicado en la unión de tres ríos, el Siquia, el Mico y el Escondido. Los ríos representan la principal fuente de vida para la población, además de las actividades económicas como la ganadería, la agricultura y el comercio. Al salir del Rama, el doctor Arnoldo Alemán se dirigió a la comunidad La Fonseca, ubicada en Cucarajil, en donde se reunió con líderes y candidatos a concejales, los cuales dieron a conocer todo el tendido regional de las votaciones, la cartografía y anomalías que se están presentando en el Consejo Supremo Electoral, con el nombramiento de los segundos miembros de mesa. Viene presentando varias anomalías, hay una ruta crítica desde que no nos escogieron para formar el Consejo Electoral Regional, en los consejos electorales municipales, hay poca presencia del PLC, también la inhibición reciente de los 18 candidatos y ahora con la entrega de la cédula. Hay demasiadas anomalías en la entrega de cédula, no hay entrega de cédula, no hay entrega de documentos supletorios y todavía, de manera formal, el Consejo, a nivel de municipios, no notifica cuál es la ubicación de los segundos miembros. En otras palabras, hasta el momento estamos esperando que los segundos miembros no sean notificados a dónde tenemos y a dónde no. ¿Cómo estamos, Carlos, con la participación de la gente? ¿Cuál es el promedio de abstención y qué es lo que hay que luchar aquí en Cucarajil, en La Fonseca? Doctora, el entusiasmo, principalmente en las áreas rurales, es muy importante y es muy bueno. Hay un interés máximo, principalmente por la situación que estamos atravesando, por el mal gobierno que atravesamos y hay mucho entusiasmo. Ahorita, usted sabe que fundamentalmente el voto rural está nuestro en La Fonseca, en La Unión, en El Porvenir, y hoy lo vamos a ver más tarde. Mirna fue nuestra alcaldesa, en el primer venido, en aquel tiempo que vos estuviste cargado de aquí directo. Exacto. Mirna, ¿cómo te sentís? Vamos a ver. Mire, doctor Alemán, usted sabe que cuando nosotros le hemos dicho que ganamos, ganamos. Y aquí vamos a ganar a pesar de todas las barbaridades que andan diciendo. Ahora, ¿la unión te queda largo? Sí. ¿La conseja también? No, aquí es accesible. ¿Ya está accesible? Sí, pero la unión nosotros vamos a como sea y esperamos sí el apoyo de que nos va a dar. ¿Cuántos, en esta circuncricción, cuántos son los concejales que deben de elegirse? ¿Tres? Tres. ¿Qué paticina? De tres salimos dos. ¿No podemos sacar los tres? Si el consejo da la cédula, vamos por los tres. Si el consejo da la cédula, vamos por los tres. Pero que, Carlos, contame cómo fue el problema de la cédula. El problema de la cédula, doctor, es que actualmente el consejo no ha entregado la cédula, no ha entregado documentos supletorios. Y siguen haciendo lo mismo que Managua, entregándole a los jóvenes menores de 15 años y ocultando la cédula y haciendo la entrega de ellos en la Secretaría del Prento. Pero le decías vos que se mantiene el mismo número del padrón del año 2008 que fueron las elecciones municipales. Es correcto, de 7.600. Entonces, ¿no ha habido una sola entrega de cédula de ahí para acá? No ha habido una sola entrega. Y unido a eso también, que tampoco nos han notificado los segundos miembros. Mi querido amigo, así vamos a ir hablando en el transcurso de esta gira que hemos hecho aquí por Rama, Cucarajil, Laguna Esperla y Bluefield. Con las distintas personalidades que vamos a estar conversando para que vea el pueblo de Nicaragua, cuáles son las, ahí en el interior, esas necesidades. Más adelante vamos a hablar con la gente del propio Cucarajil y vamos a hablar con la gente de Laguna Esperla. En la comunidad La Fonseca, el máximo líder también asistió a un mitín político que lo esperaba desde tempranas horas. La candidata a concejal Mirna Villalta invitó a todos los correligionarios de estas comunidades a que voten este 7 de marzo. Hoy el mensaje de nosotros para ustedes es pedirles que votemos el 7 de marzo en la casilla 1 por los candidatos que ofrecemos progreso. Los candidatos que no hacemos falsas promesas porque sabemos que ustedes, nadie, ni el pueblo de Nicaragua vive de promesa. Nosotros fuimos alcaldía, fuimos gobierno municipal y cumplimos en lo que pudimos y en las necesidades que tenían los ciudadanos. Ahora les decimos, están invitados y tenemos que demostrarle al Frente Sandinista que no tenemos miedo, que vamos a votar en la casilla 1 por los candidatos. Este 7 de marzo quedan todos y todas invitados a votar en la casilla 1. ¡Viva el Partido Alemán! Quiero agradecerles a los que nos visitan de todas las comunidades aledañas a la Fonseca que hoy hicieron un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros presentes. Asimismo, el doctor Arnoldo Alemán dijo que el PLC no permitirá que se instaure una dictadura en el país y enfatizó el papel de la mujer dentro del Partido Liberal. Mi presencia es para hacerle una pequeña solicitud. Nicaragua está en crisis. Crisis significa peligro, pero también significa oportunidades.